¿Qué es lo que opina usted de los temas más importantes, por supuesto, que se presentan todas las semanas aquí en nuestro país? Atalo Mata, de la Vox Populi. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Atalo, buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días, excelente viernes. Pues ahí vamos, paso a pasito, aquí en México. Paco, ¿cómo estás? ¿Ahí ya me escuchas? Escucho bien. Hola. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente, lo que a Atalo Mata se le quita el delay, que es cuando se retrasa el sonido, para que usted entienda. Para muchos es imprescindible que los menores de edad comiencen a recibir sus dosis, ya que el virus se encuentra presente, aunque con menos fuerza. El niño tiene 14, espero que dicen que a finales del año los empiezan a vacunar. No, urgencia, pero sí me gustaría que ya lo vacunaran. Igual que todas las vacunas necesarias, todas las vacunas. Mamás inconformes con el llamado de las autoridades, no tienen más remedio que apechugar y armarse de valor para que sus hijos vayan a la escuela sin una sola vacuna. Yo creo que sí deberían de ponérselas, así como están exigiendo que entren a las escuelas, deberían de ya poner las vacunas para que puedan ellos ingresar, con menos riesgo. No han dado ninguna información, no han dado información. No, no, no exigen que entren, pero sí presionan para que entren. Nuestro país ha registrado pérdidas por SARS-CoV-2 en infantes. Es por eso que la angustia crece, sobre todo cuando ya se comprobó la viabilidad. O sea, creo que sobre todo en México, que ha sido muy alta la letalidad de niños, pues tendría que aplicarse. Y más si ya hay como estudios previos que indican que sí es posible vacunarlos para evitar que pase lo que ahorita está pasando en los colegios y así. Y mientras llega la vacuna para los pequeños, los papás se resguardan en algunas alternativas. Sí, le mandaron un refuerzo de vitaminas y es lo que está tomando, refuerzo de vitaminas para cualquier cosa y no sale sin su cubrebocas y mascarilla. Las vacunas infantiles seguramente serán aprobadas para México en un momento dado. Por lo pronto, la enseñanza de los protocolos de cuidado a sus hijos representa la mejor protección para ellos mismos. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.